Mis amaditas, si hay problemas, salir con la ojo Venga esos ojos, pa' que no sé, pa' que está mirando Y un viejo de oro, que cuando ríe, se ve brillando Tu madre, su madre, si la que es la mezquina una vez Tu madre, si la que es la mezquina una vez Y en un salto, que entra y se va, va a olvidar Que el viejo de oro, iba aquí, desmantaba acá Acababa muy despacito por la vida Tiene marcas, pero sabemos que es policía Tiene una vaca, las manos siempre dentro de la vaca Mira y sonríe, el viejo de oro vuelve a brillar Mientras camina, pasa la vista, de esquina a esquina Cuando se ve un alma, que está desierta, moda la avenida Cuando me empiezo, me sale de esa mano Y me da una vaca, la abriendo, yo te lo da Todo, 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 todo Mira pa' los hijos de la calle Tiene la cadera, pero sin ruido, cruza la calle Y me agrandando en la boca, me aceraba la mujer Revolucionando, después con esos besos con que comer Mientras caminan, que tengo abrigos a parte del norte Y esa mujer, iba a guardarlo en su cartera Pa' que lo escorre Un regalucho, respeta el hueso Y así estamos hablando de historia Historia de la cadera Mientras caminan encima, a que la ley Tiene todo mal Mientras caminan, a la ley Pero no le fue pa' encima Te quiero que se venga de oro Te quiero que lloren Tengo a la avenida Mientras caminan que en la calle Ya no hay, cabinen, si yo sin boca Mientras caminan Cuando ya todos son los dispara como un cañón Mi perroca, vaca, calla en la nacer Mientras veía a una mujer que se volvió de malo y de muerto y herida, a ella decía yo que pensaba, que escribía, que pasala. Pero me preguntaba acá, no está peor, no está sin nada. Y creen que el cambio por mí, donde bien salió. No puedo creer, no puedo preguntar, no quiero. No puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, no quiero. No puedo creer, no quiero. No puedo creer, no quiero. Y la vida te da sorpresas, sorpresas te dan la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!